Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino sea un estúpido Que solo use en tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen día a día, noche a noche hasta que llores Que se expriste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses, para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie queme como yo Para que regreses Ojalá que nadie queme como yo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie queme como yo Para que regreses Ojalá que nadie queme como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!